¡Suscríbete al canal! 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 Bailar toda la madrugada, caminar botella en mano Mientras duerme la ciudad, que esta vida pasa pronto Y luego vamos a recordar estas horas de tequilas y aventuras Ay, es que niña tú eres lo más bonito que me ha pasado El tesoro más grande que yo alguna vez me haya imaginado Que tienes secuestrados mis sentidos Me debes una noche, es todo lo que yo te pido Pa' memorizar tu cuerpo y el sabor de tus besos Yo me pego a tu cintura y todo lo malo se me cura Vamos cogiendo altura sobre tu piel desnuda Voy perdiendo la cordura, tú me pegas tu locura Y todo lo malo se me cura, y todo lo malo se me cura Ay, tú me pegas tu locura Nos bebemos una noche, nos bebemos una noche De guitarras y tequilas, sin lamentos, sin reproches Nos bebemos una noche, nos bebemos una noche Pa' que nunca se te olvide cada beso, cada roce Nos bebemos una noche, nos bebemos una noche Yo te debía este tema, tú me debías esta noche Sigue abierto este paréntesis para conversar con el joven trovador tunero Amaury del Río En las Tunas Amaury has compartido y tienes una relación especial con otros trovadores de experiencia Como Freddy Lafita, Iraida William, también otros compañeros que te rodean Cuéntame, ¿cómo ha sido ese compartir, ese proyecto también que ustedes se han armado ahí un poco para impulsar la trova en las tunas? El crecimiento mío, la trova, obviamente se desarrolla en las tunas Y ya tú hablabas de Freddy, hablabas de Iraida Y en algún momento estuvieron otros como Carlos Dragonín, como Daniel Velázquez, como Julio César González Que bueno, ya no están en el país Pero indudablemente fueron también personas que estuvieron dentro del proyecto Controbando Que es el proyecto de trova de las tunas Y que de alguna manera todos nos impulsamos en el proceso de crecimiento que llevamos juntos Y bueno, indudablemente la influencia de Freddy Lafita para todos los trovadores de las tunas Siempre va a estar presente porque es el referente No solo para los tuneros, sino para buena parte de la trova del país ¿Y Controbando dónde pudo presentarse como proyecto? Controbando tuvo un tiempo de esplendor fuerte Es decir, hasta que tuvimos algunas bajas Y cada cual ya después decidió tomar más bien su camino independientemente Pero sí, hicimos varios conciertos Estuvimos aquí en La Habana, estuvimos en Mayabeque Estuvimos en eventos de Camagüey, de Bayamo Es decir, el proyecto caminó y en las tunas Bueno, en las tunas tuvo un auge tremendo Con tremenda ganancia de público Que hoy, cuando hacemos nuestras cosas independientemente Hemos ganado mucho público gracias a ese proyecto que tuvimos Hablabas de Freddy, hablabas de Iraida Que son dos pilares fundamentales de la trova ahí en las tunas Cuéntame cuánto ha influido la presencia de estas personas para ti Para tu crecimiento Sí, los dos, Freddy e Iraida William Son dos maestros En el sentido del conocimiento que tienen En el Freddy Lafita Es referente desde la parte de la composición Las canciones de Freddy son legendarias Iraida William es una maestra total Del canto, de la interpretación y de la composición Y entonces, cuando tú te ves rodeado de esas personas Inevitablemente, desde que tú empiezas Ves esos referentes, tienes que ir a morir Y tienes que ir a preguntar Y tienes que ir a ver cómo es que se hacen las cosas Y entender muchos procesos Que gracias a ellos Podemos quemar etapas de estudio independiente Y estudiarlo con ellos ¿Cómo valoras el panorama creativo de las tunas? ¿Se pudieron? ¿Usted ha vinculado realmente con este panorama? Sí, claro, claro Es inevitable El crecimiento artístico de uno Tiene que ir aparejado al desarrollo Cultural que tiene la provincia Bien, hay veces que hay que romper muchos muros Pero bueno, si el muro no se rompe Le damos de nuevo Hasta que se rompa y lo podamos atravesar Pero sí Sí se ve muy fácil Vincularse al movimiento Y al crecimiento cultural de las tunas Al desarrollo Como miembro de la asociación Hermanos AIS ¿Has podido participar también como trovador En algunos eventos? Cuéntame de estas experiencias A lo largo de toda la isla Los amigos ¿Qué has podido hacer? Colegas Bueno, yo creo que esas salidas A los eventos Es el principal método de desarrollo Que tenemos nosotros Los jóvenes trovadores Ahora mismo en el país Gracias a la red nacional de eventos Que ahí que ya tú mencionabas Ahorita ahí algunos Tenemos la posibilidad de coger escenario De coger tarima Que como la mayoría no somos músicos de escuela Y lo que necesitamos es presentarnos 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 Para ir cogiendo tamaño de bola Y cómo es que se está moviendo El mundo cultural Y el mundo de la trova Ir absorbiendo también De los jóvenes referentes Que están haciendo cosas Al mismo tiempo que tú Y esa generación Que te acompaña De trovadores ¿Cómo la valoras? Yo estoy orgulloso De pertenecer a la generación De trovadores Que pertenezco Porque no voy a mencionar nombres Porque si me pongo a mencionar nombres Aquí se me va a quedar algunos Y me voy a comprometer De mala manera Pero estoy muy orgulloso De la generación Que pertenezco Porque realmente Se están haciendo Muchas cosas De las cuales Voces autorizadas Como Joaquín Borges Triana Ya ha hecho reseñas Ha hecho artículos Y creo que también Necesitamos un poco más De visualización Por parte de disqueras Etcétera Para la realización De los proyectos De esos jóvenes Que hoy no se conocen Si se conocen Dentro del panorama Cultural trovadores Pero no se conocen A lo mejor Como deberían Bueno entonces Desde este espacio Vamos a abogar Porque las disqueras La asociación Sigue haciendo más Para que estos trovadores Que te acompañan Esa generación De jóvenes trovadores Tenga la promoción Que merece En verdad En diciembre del 2022 Amaury recibes La medalla Del 50 aniversario Del movimiento De la nueva trova Me imagino Que tremendo regocijo Una responsabilidad Como valoras Que te ocurrió En ese momento Fue una sorpresa Si realmente Fue una sorpresa Y a la vez Es asumir Un compromiso Para con tu tiempo Porque bueno La medalla Se otorgó El 2 de diciembre En el lugar Donde se fundó La nueva trova En Manzanillo Hace 50 años Fue la primera entrega De las medallas Que se están entregando Durante todo el país Y bueno Para mí recibirla Junto a otros jóvenes Como Agni Como Nelsito Como Yacel Yacel De Santa Clara Significó todo Un compromiso Porque Estamos un poco jóvenes Todavía Para ir asumiendo Los retos Para asumir Los retos Que tenemos que asumir Y ya eso Como que compromete Un poco A tu generación A Mauri ¿Puedes decirme Cuáles son Algunos de los referentes Que tienes De la trova Y de la música En general? Bueno Principalmente Te estaba hablando Ahorita De Carlos Varela La influencia De Freddy Lafita Es inevitable En la poética Y en la música Y referentes Internacionales Como Jorge Dressler Charlie García Fito Páez Toda esta gama De rock rentino Y de la música Latinoamericana Me llega mucho también ¿Pudieras comentarme Que papel tiene La música Más allá De los escenarios Más allá De la trova La música En tu vida ¿Qué significa? Bueno Yo me levanto Pensando en música Y me acuesto Pensando en música Es un poco difícil Abrir el espectro Hacia otras cuestiones No es una cosa De ser unidireccional Ni encerrarse En ese ostracismo Que es la música Pero bueno Ahora mismo estoy En una etapa Que me estoy levantando De mi cama Pensando en ¿Qué voy a hacer? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué canción Debo terminar? ¿En qué canción Debo proseguir? ¿Qué camino Debo tomar? En la manera De composición En la manera De absorber Nuevos referentes musicales Y entonces Me estoy acostando También pensando En qué tengo que hacer Mañana En ese mismo sentido Cuéntame Algunos de esos proyectos En los que andas Quizás Darme algunas luces Bueno Ahora mismo La proyección Es ser feliz Es trabajar Es sentirme bien Conmigo mismo Y es ir para donde mames Es rehacer mis conciertos Es plenamente Sentirme bien Conmigo mismo A nivel nacional A nivel nacional Amaury Se percibe Y ya hablábamos Ahorita De un movimiento Interesante De jóvenes Trovadores Esa generación De la que hacía referencia Y a la cual Perteneces Cuéntame Cuáles son los retos Que tiene por delante Este gremio De jóvenes Trovadores ¿Qué más Se puede hacer Por la trova cubana En general? Creo que el reto Más grande Que tiene mi generación Es seguir haciendo Es seguir creando Es hacer obra Porque al final Lo que va a hablar De nosotros De aquí a un tiempo Cuando ya no esté Va a ser La obra Mientras Más nos propongamos A nosotros mismos Mejorar cada día Y hacer crecer Nuestro Nuestro trabajo De esa misma medida Va a ser El tamaño Que va a tomar Nuestra generación Te propongo Amaury Hacer una pausa En nuestra conversación Al regreso Entonces Seguimos conversando Sobre ti A usted Por favor Mantenga la sintonía Lo deberías saber No deberías jugar Con el poder De tu mirada Posas tus ojos en mí Como una aurora boreal Que me atraviesa el alma Y dudas De mi canción desnuda Dudas De mí Amarte es como ver La vida A través de un Caleidoscopio Beso, espejo Luces de paz Como un destino De otros Conviertes en alas Mis manos Y vuelvo a volar Con tu canción Al hombro Beso, espejo Luces de paz En tu caleidoscopio Te ofrezco solo sentir Espero sepas volar Y compartir tu tiempo Hoy no hay secretos en mí Pues ya no temo jugar A corazón abierto A corazón abierto Sol, en tu caleidoscopio Con un destino Un destino De otros Conviertes en alas Mis manos Y vuelvo a volar Con tu canción Al hombro Beso, espejo Luces de paz En tu caleidoscopio En tu caleidoscopio En tu caleidoscopio En tu caleidoscopio Seguimos conversando con el joven músico Amaury del Río Ramos Un joven tunero, amante de los retos, amante de la música y amante de la trova Fuera de la trova, fuera de la música, ¿qué otras pasiones tiene Amaury? ¿Qué te gusta hacer, compartir con tus amigos? Cuéntame un poco de eso Bueno, principalmente es compartir con mis amigos, lo que estaba diciendo, con mis amigos músicos Porque bueno, a partir de ellos también aprendo mucho Compartir con personas que tienen los mismos intereses que tú Al final tiene beneficio Y también me imagino que pensar en los proyectos futuros, las cosas que van surgiendo Por supuesto, porque de todas esas conversaciones Es inevitable que tu vida se convierta en un ámbito de trabajo siempre Aunque lo que pasa es que es un trabajo disfrutable Exactamente, Amaury cuéntame Cuéntame, no, quiero que me respondas ¿Qué tan difícil puede ser que se mantenga la trova en la preferencia del público? Y especialmente, ¿cómo llegar a los jóvenes? Simplemente es la cuestión de que la gente y la juventud va a comprar lo que conoce No importa si es bueno o es malo El reggaetón no es malo Hay alguno que no está bien elaborado Pero el género no tiene la culpa de las cosas que se hacen con él Es decir, la música no importa si es buena o es mala Simplemente la gente va a consumir lo que conoce Puede haber un concierto de alguien muy bueno Y puede haber un concierto de alguien que no esté bien preparado musicalmente Y si la gente conoce al que no está preparado musicalmente Va a ir a comprar al que no está preparado musicalmente Y se va a perder lo que realmente vale la pena ver Entonces, ahí caemos en el tema de que la promoción es una cosa muy importante en la música Y para la trova, yo creo que es el doble En primera, porque ya es patrimonio nacional Y son cosas que tenemos que proteger Exactamente Y desde tu posición, desde tu carrera personal ¿Cómo le haces para llegar a esto que me comentabas? En primera instancia, no parar de hacer No parar de hacer Tratar siempre estar en el campo, sobre todo, de las redes sociales Que es mucho más importante ahora mismo Yo creo que la propia televisión O los demás medios de difusión Porque creo que la gente ahora mismo la consume mucho más Tratar de no parar artísticamente Y proyectarlo desde una manera adecuada en las redes sociales Hablabas de las redes sociales y hace poco vi que lanzaste en redes tu canal de YouTube Sí Cuéntame, dile a nuestros televidentes la dirección para poder encontrarte Y que las personas vayan rápido a escucharte A Mauri del Río A Mauri del Río, YouTube Channel Ahí pueden encontrar Claro, esa idea sale a partir de la grabación de mi primer concierto Que lo hice en las Tunas Y entonces tuve la oportunidad de con algunos amigos Lo grabamos audiovisualmente Y bueno, un tiempo después, ya cuando estaba todo producido Dije, bueno, voy a abrir un canal de YouTube Y lo voy a ir subiendo poco a poco ahí Como a Mauri del Río te podemos encontrar en todas las plataformas digitales Entonces, bueno, nada, la recomendación para que nuestros amigos salgan corriendo A buscar la música, a buscarte en Instagram Estás también en Facebook Sí Y bueno, este canal reciente de YouTube A Mauri, sé que el amor, siempre el amor Acompaña a todos los proyectos Y acompaña también las letras de los trovadores Pero la familia, ¿qué lugar tiene para ti? ¿Están reflejados en tu música, en tu vida? ¿Qué tan importante ha sido para salir adelante? Eh, sin la familia en primera instancia Sin mis madres, sin mi madre, sin mi padre No hubiese podido hacer nada Porque en primer lugar son la retaguardia esa Que uno, el puerto seguro Ese que uno tiene ahí A donde siempre que tiene un problema Eh, grande o difícil que resolver A donde vas a preguntar verdaderamente es ahí Y casi siempre hay una respuesta sólida Y si no la hay, se busca Y entonces, mis familias siempre son los primeros La primera fila en mis conciertos Y orgulloso de mis padres ¿Y algunos espacios fijos de presentación a Mauri? Sí, eh, todos los terceros sábados Realizo mi peña nido de cuervos en el H.S. Las Tunas A las 9 de la noche Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros Para mí, ha sido un gusto conversar Y que bueno, el público te conozca un poquito más Nos vemos por ahí en algunos eventos Seguro, gracias a ustedes por la invitación Gracias a ti Sobre la obra del trovador Amaury del Río Ramos Hemos conversado hoy La próxima semana volveremos Para seguir conociendo sobre los jóvenes creadores cubanos Sus pasos y desafíos Te esperamos, no faltes Por hoy, cerramos paréntesis ¡Gracias! ¡Gracias!